Un breve vistazo. Antes de que conozcamos más de José, vamos a dar un rápido vistazo a hacer de información que nos sirva como antecedente. Ella servirá de ayuda si usted recuerda que una bibliografía se encuentra perfectamente en tres periodos bien diferenciados. 1. De nacimiento a los 17 años. Génesis 30, 24 a 37, 2. Durante este tiempo, la familia de José se encontraba de transición. Ninguno de ellos se había asentado. Todos estaban en movimiento. Se estaba formando un bajo nivel de antagonismo mientras los celos y el odio producían enfrentamientos en el centro de su familia. 2. De los 17 a los 30 años. Génesis 32, 41, 46. Este segundo periodo ocurre cuando José llega a su joven madurez. Parece como si su vida estuviera fuera de control. La esclavitud, la acusación injusta y la presión caen sobre él. 3. De los 30 años hasta su muerte. Génesis 41, 46 al 50, 26. Los últimos 80 años de José son más de prosperidad y recompensa bajo la bendición de Dios. Tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, de arruinarlos para siempre, pero rehusó a hacerlo. En vez de eso, los bendijo, los protegió y los perdonó.